Hoy nos encontramos aquí para denunciar un hecho de abuso policial y de hostigamiento también sucedido en el camino del Parque Nacional Los Alerces el día martes. Bueno, fuimos atracadas por empleados de Serra y Zamamé que están actualmente y hace tres años ya hostigando y violentando a una papá y una anciana en la Loft Catrimán Colihueque. Esto ya viene hace varios, tres años. Hace tres años, sí. Hablábamos, era una oportunidad con la gente de los integrantes. Claro, bueno, frente a, digamos, estos hechos que empezaron a suceder a partir de una venta ilegal de tierras fiscales en lo que es el territorio de la Laguna Larga que hoy en día está amenazada por los incendios, ya se han quemado varias hectáreas, seis casas también. Frente a eso, bueno, hay personas que están, digamos, aún hace tres años violentando a los ancianos que viven allí hace más de 20 años y, bueno, se comportan con total violencia e impunidad. Y, bueno, el hecho que no sucedió es, digamos, demuestra que eso sigue sucediendo y que la policía actúa en conjunto con estas personas, ya que lo que sucedió fue que nos atracó en la camioneta de estos empleados, que son Manuel Flores y Walter Niancucheo, quienes llevaban al jefe de comisario de Trevelin y al sargento también de la seccional de Trevelin en su vehículo particular. Fueron ellos quienes nos interceptaron violentamente, haciendo hostigamiento y nos pidieron todos nuestros datos y con su extremada violencia nos sacaron... También, bueno, Reintu y también del mismo LOF, frenaron y nos pidieron todos nuestros antecedentes y teníamos pedido de captura, todo nuestro... sin ninguna orden, sin ningún permiso y de hecho en un auto particular, sin presentarse y en ese mismo instante mientras estaban los policías pidiéndonos datos, estas dos personas, Niancucheo y Flores nos amenazan sacando un cuchillo, un rebenque, amenazándonos, en todo momento violentando y nosotras subíamos porque los LAMIEN estaban pidiendo herramientas y acompañamiento con el tema de los incendios, subíamos simplemente con pala, machete y demás cosas para acompañar en esta tarea que es de todos, que es apagar el fuego y tener algo puntual frente a esto que está sucediendo. En vez de estarse entrando en el fuego, la policía está trabajando para privados molestando a todos los mapuches porque nos frenaron por ser mapuches porque estábamos como Nolonko sabiendo que eso, en todo momento nos dijeron esto es un camino privado, ustedes no pueden subir, siendo de parques nacionales. Y decidimos denunciar para que también se ponga el foco en lo que es importante que es apagar el incendio en este momento, en vez de estar persiguiendo y estigmatizándonos todo el tiempo que somos nosotros los que estamos incendiando cuando nos estamos organizando para poder acompañar, sabemos que los brigadistas están en una precarización laboral tremenda, que hay un montón de fuegos en un montón de lugares y en vez de poner el foco en eso y ver cómo se organiza lo ponen en seguir estigmatizando y persiguiéndonos. Lo que decían eran esos comentarios racistas como echándonos la culpa de algo que es todo lo contrario, sumamente si ustedes pueden ver las recuperaciones territoriales son para defender los bosques, las nacientes de agua se está recuperando el territorio porque quien lo tiene no lo está defendiendo lo están incendiando por distintos negocios que todavía no se sabe porque tampoco se ha dado el tiempo de la buena investigación a lo que está pasando que no son los primeros incendios, ya se viene incendiando hace mucho tiempo muchas partes de la Argentina y sí, sentimos que está siendo re estigmativo la visión hacia el mapuche y que no es casual que sea estigmativo que es a propósito que están estigmatizándonos y persiguiéndonos porque estamos defendiendo los bosques, las aguas, los ríos de hecho en este momento en el Love Cash Now hay 12 empleados de un qatarí que están queriendo alambrar las nacientes, trajeron todos los alambrados y todos los materiales en helicóptero y ahí hay 6 personas tratando de que no alambren algo que es de todos, es la naciente del Chubut que atravesa toda la provincia y nos preguntamos ahí, no salen comentarios como bueno saquen a los qataríes que son de afuera, que son extranjeros, la gente se está acostumbrando a que todos los extranjeros sean dueños de los bosques, del agua, nosotros no porque tenemos memoria, sabemos que siempre estuvimos en estos territorios y que es nuestro deber cuidarlos, por eso también nos organizamos y como personas independientes vamos a ayudar a otros también que están cuidando y en este caso ancianes porque la mujer que vive ahí tiene 80 años y estos señores que se dedican a molestar y poner energía y poner a disposición la policía para molestar. Gracias. 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 Gracias.